Yo estoy pa' ti, ¿cómo tú estás pa' mí? Dime si tú querís, yo te llevo a Madrid Vamos a estar en la miri Que eres Luis Villano, que eres Gucci Ponte bonita, más de lo normal Si tamo a solas, en la oscuridad Yo te voy a llevar a otro lugar Ram se va a enterar cuando te hice mía Me suéltate que te quiero tener Modulándome eso, panty my girl Eres Chanel, también Richard Milet Diamante los bales, suavecita su piel Ella está empoderada, no tiene falla No le voy a fallar, dale venga pa' acá Estamos pa' allá, echado pa' atrás De cinco estrellas, la tengo cotizada Dime cuál es tu problema Deja que todo lo malo se quede atrás A mí tú no le frena Yo que soy un lobo no le voy a bajar A mí me gusta cuando te pones traviesa Cuando te pones perversa, chingamos la dejeza Carita buena, pero le gusta lo malo Tiene todos los lujos, la monta en autocarro Yo que soy pa' ti como tú estás pa' mí Dime si tú querís que te llevo a Madrid Vamos a gastar en la mirin Quererlo y villano, que eres bougie Ponte bonita, más de lo normal Si estamos sola en la oscuridad Yo te voy a llevar a otro lugar Nadie se va a enterar cuando te hice mía Dime mami, ¿cuáles son tus deseos? Que yo te lo cumplo todo Dime cuáles son tantos ojos que yo te recojo en el rojo Oh, empoderá No tiene falla, no le voy a fallar Dale, venga pa' acá Estamos pa' allá Echado pa' atrás, bote cinco estrellas La tengo cotizada Sabe cómo enamorarme Tiene algo que nadie tiene No le cambias los días de cien Como una motora, tú guiándote Le comproba el fanartier Ella sabe, estamos mejor que ayer Las lopetas todas vienen de plaer Ponte bonita, más de lo normal Si estamos sola en la oscuridad Yo te voy a llevar a otro lugar Yo te voy a llevar a otro lugar Tanto bonita, más de lo normal Gracias.